El gobierno de la República acaba de firmar el decreto de emergencia por la enfermedad del COVID-19. El gobierno de la República acaba de firmar el decreto de emergencia por la enfermedad del COVID-19. El gobierno de la República acaba de firmar el decreto de emergencia por la enfermedad del COVID-19. El gobierno de la República acaba de firmar el decreto de emergencia por la enfermedad del COVID-19. El gobierno de la República acaba de firmar el decreto de emergencia por la enfermedad del COVID-19. El gobierno de la República acaba de firmar el decreto de emergencia por la enfermedad del COVID-19. El gobierno de la República acaba de firmar el decreto de emergencia por la enfermedad del COVID-19. Gracias por ver el video